Muy buenos días. ¿Te imaginas si nuestra vida tuviera fecha de caducidad? Sería terrible. No solamente por la angustia de saber que ya pronto va a caducar, sino también por el solo hecho de saber que poco a poco nos vamos a ir amargando, poco a poco vamos a ir perdiendo la esencia de la vida. Poco a poco vamos a ir perdiendo el sentido, el sabor de la vida. Alguien va a decir, bueno padre, pero ciertamente nuestra vida tiene un punto final cuando nos morimos. Pero no es fecha de caducidad. Al contrario, pudiéramos decir que en este momento estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de crecimiento, que en realidad la muerte es la plenitud. Ahí es donde empezaríamos a vivir. El evangelio el día de hoy nos pone una situación en donde pareciese que nosotros sí podemos tener una fecha de caducidad. ¿Ya te has dado cuenta de esa fecha? ¿Ya descubriste cuál posiblemente pudiera ser una fecha de caducidad? Una vez recuerdo que fui a una parroquia, me quedé ahí varios días, muchos días, semanas, y abrí el refrigerador y había otro sacerdote ahí. Y cuando agarro un aderezo, de esas veces que volteo y veo la etiqueta y me doy cuenta que ya había caducado. Lo abro, lo huelo y digo, esto ya venció, esto ya expiró, esto ya no sirve. Y él me dice, no, todavía puedes usarlo. Le digo, no, ya no sirve. Y él dice, pero el sabor cambia muy poquito, sí puedes usarlo. Y yo, no, pero me puede hacer daño. Y empezamos a revisar todo lo del refrigerador y la mayoría de las cosas ya se habían echado a perder. Ya habían expirado. Quizás el sabor no sería tan dramáticamente malo, pero pierden el sabor. Y quién sabe, en una de esas hasta te puedes envenenar o intoxicar. Escucha el evangelio el día de hoy con un oído muy atento para que te des cuenta que a veces nosotros nos ponemos una fecha de expiación. No que Dios lo quiera, sino que a veces nosotros queremos detenernos o empezamos a amargarnos por no escuchar precisamente la voluntad de Dios. Pareciese que si nosotros estamos en las manos de Dios, Dios hace nuevas todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida. Escucha con atención el evangelio. Dice así. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo extrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verduros para que no los soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. ¿Qué palabras tan fuertes sobre el perdón? Y es importante que nosotros podamos reflexionar porque todos necesitamos ser perdonados así como todos necesitamos perdonar. Las dos direcciones son importantes. Si nosotros no recibimos perdón, pues definitivamente vamos a estar siempre sufriendo. Vamos a estar en la cárcel tratando de pagar por nuestros errores. Necesitamos misericordia que se nos perdone, pero también necesitamos perdonar. Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Pedro creía que era muy generoso. Jesús se fue mucho más allá. Pareciese que la pregunta la pudiéramos hacer nosotros de diferentes formas. ¿Cuántas veces nos tenemos que levantar? Pues cuántas veces te caigas. ¿Cuántas veces te tienes que bañar? Pues cuántas veces lo necesites. ¿Cuántas veces tu piel tiene que cicatrizar? Pues cuántas veces hayas sido herida, lastimada. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Las mismas veces que se te ofenda. ¿O es que acaso la piel va a dejar de cicatrizar después de siete veces que hayas sido lastimada? ¿O acaso después de que tú hayas tomado siete baños ya no te vas a volver a bañar? ¿O cuando tú te caes cinco veces ya no te vas a levantar a la sexta? No, definitivamente que tenemos que levantarnos, que tenemos que perdonar, que tenemos que sanar, que tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos y si tenemos un límite y si alguien dice, pero es que tiene que haber un límite, yo no voy a andar por la vida perdonando a todo mundo. Tiene que haber un límite, que se me respete. ¿Que se te respete? No tengo la menor duda. Se te tiene que respetar, pero el respeto empieza por ti mismo. Porque cuando tú no te respetas a ti mismo, es precisamente cuando dejas de perdonar. Y si tú te pones un límite en la medida en que tú vas a perdonar, así como Pedro, siete veces Señor, y a la octava ya no perdono, pues pareciese que tú estás poniéndote una fecha de caducidad. Y a partir de tal número, tú ya no vas a perdonar. Y entonces, a partir de ese momento, tu corazón se va a empezar a podrir. Tu corazón va a empezar a perder el sentido. Tu corazón va a empezar a perder el sabor. Tu corazón se va a empezar a apagar. En lugar de que nosotros vayamos creciendo y mejorando, en lugar de que nos vayamos liberando cada día, cuando decidimos no perdonar, es como si decidiéramos encadenarnos, sufrir, estar cargando encima de nosotros una piedra. Y así como me decía aquel sacerdote con el aderezo, no, pero todavía puede servir algo. No, 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 no te arriesgues. Si tú no perdonas y dices, pues a aquel ya no le hablo, acabo que tengo muchos más. Eventualmente vas a aislarte, eventualmente vas a amargarte, eventualmente vas a estar completamente aislado. Necesitamos nosotros perdonar si queremos nosotros vivir. No se trata de darle la razón al otro, no. Se trata de que tú te liberes de esa situación. Creo que el principal problema de perdonar es precisamente que no entendemos cuál es la dinámica. Tú podrás estar guardando mucho coraje a aquella persona que te hizo un daño en el pasado, pero ten la seguridad que guardando ese coraje, ese rencor, la otra persona ni cuenta se da. En cambio tú, tú sí te estás dañando. Hay personas que incluso le guardan coraje a difuntos y no pueden vivir felices porque guardan ese coraje, ese dolor, esa amargura de algo que sucedió años atrás y las personas que estuvieron involucradas ya hasta se murieron, pero esa persona sigue estando atada a esa situación. Todos tenemos que perdonar de la misma manera que tenemos que ser perdonados. En esta parábola que Jesús da sobre el perdón está hablando de la plenitud y de la raíz. El día en que tú te des cuenta que tú necesitas ser perdonado, eso no significa que se te diga que tú tuviste la razón, sino que tú te abras a la misericordia. Ese día va a ser cuando tú también entiendas que necesitamos perdonar a los demás, porque indudablemente en la acción de perdonar es donde más nos asemejamos a Dios. Y en este proceso de la vida tú solamente tienes dos opciones. O crecer más, madurar más, liberarte más perdonando, o cada vez apagarte, amargarte, decrecer, encadenarte cuando guardas rencor. La decisión es tuya. Por eso la pregunta es muy buena. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Es que acaso le vas a poner a tu vida una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento que a partir de tantos intentos tu vida va a empezar a irse de picada y ya no vas a disfrutar? No. Es mejor madurar, crecer, ser fuerte, liberarnos y disfrutar la vida, porque cada experiencia nos ayuda a crecer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que nos ama y nos perdona, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una fábrica que se estaba quemando y un hombre, cuando se dio cuenta de la noticia de que esa fábrica estaba en llamas, él empezó a llorar con tanta amargura y con tanto dolor, hasta que uno de sus hijos se acerca a aquel hombre y le dice, papá, papá ya, deja de sufrir. ¿Es que acaso no te acuerdas que esa fábrica tú ya la vendiste hace un año? Ya no es tuya. Déjala, suéltala. A veces nosotros así estamos. Nos duele y nos lastima tanto una situación que ya no es nuestra. Ya es cosa del ayer. Ya no podemos hacer nada por ella. Ya no nos pertenece. Madurar es soltar. Perdonar es soltar. Soltemos todas las ataduras para que podamos disfrutar la libertad de ser hijos de Dios. Que tengas un excelente día.